Música Muy estimados televidentes devotos de la Virgen María, ni se llamaba Antonio ni era de Padua. Se trata de San Antonio de Padua, un santo de los más populares en la Iglesia de Dios a partir de la Edad Media y hasta el día de hoy, lleno de milagros en vida y también en muerte. Era de Lisboa y se llamaba Fernando, de familia noble, nació por allá en el año 1195 y a los 15 años entró con los canónigos regulares, una orden de canónigos regulares, donde estudió teología y se ordenó sacerdote. Allí se hubiera quedado, quién sabe si hubiera brillado en la Iglesia como brilla hasta hoy, pero resulta que pasaron por allí unos franciscanos recién fundados por San Francisco de Asís con sus mártires que traían de Marruecos. Allá en Marruecos los musulmanes habían matado a unos cuantos franciscanos y llevaban sus cadáveres y pasaron por Lisboa, por donde estaba San Antonio de Padua. Al ver aquellos cadáveres de mártires y conocer la orden de los franciscanos recién fundada por San Francisco de Asís, pues se hizo franciscano con el deseo de martirio, interesante, con el deseo de hacerse mártir. Y este franciscano se fue al África, a tierra de moros, para ver si moría mártir. Y allá al llegar enfermó gravemente, tuvo que regresarse a Europa, subió a una nave que lo llevaría muy enfermo a su casa, a Portugal, pero esa nave, por una tormenta, una tempestad, fue a dar a Sicilia. Y de allí, de Sicilia, lo llevaron a Italia, se lo presentaron a San Francisco, y allí estaba el buen, cambió de nombre, al entrar con los franciscanos, ya dejó de llamarse Fernando y se puso Antonio. Antonio, estaba allí en el convento, en oración, en humildad, en retiro, en penitencia, y un día que no había predicador, pues le pidieron a él que predicara hacia el improviso. Y predicó un sermón tan lleno de doctrina, tan lleno de unción y de piedad, tan profundo y conmovedor, que sorprendió a todo mundo. Y entonces, la orden lo destinó a predicar. Y anduvo San Antonio de Padoa por los pocos años de su vida, predicando de un lado para otro, en Italia y en Europa, predicando a Cristo Nuestro Señor, logrando muchas conversiones. Dios Nuestro Señor le dio un gran talento, una grande santidad, y lo quiso incluso en vida acreditar con milagros muy notables. De los que más conoce a la gente, por ejemplo, el milagro de la mula. Había un campesino que no creía en la Eucaristía. San Antonio lo reprendió y le dijo, ¿cómo es posible que esa mula crea más en la Eucaristía que tú? Y le dijo, déjala sin comer un día o dos. Y así fue, le pusieron a la mula en frente del Santísimo Sacramento en la custodia, y un manojo de paja. Y la mula, muerta de hambre, primero se arrodilló ante el Santísimo Sacramento. Otro de los milagros, yo estuve cerca hace poco donde sucedió este milagro, está el gran santuario nacional de Loreto, en la costa del Adriático, en el norte de Italia. Y allí anduvo San Antonio de Pado predicando. Las gentes no lo quisieron escuchar, y dijo, bueno, si ustedes no quieren oír, voy a predicarles a los peces. Se paró una peña junto al mar, ahí está el lugar donde la historia recuerda que predicó, y los peces se asomaron, sacaron la cabeza para oír a San Antonio. Se lo llevó el señor, mucho muy joven, a los 36 años de edad. O sea que duró de franciscano apenas 11 años. Y en esos 11 años arregló, junto con San Buenaventura, el estudio de los franciscanos, para que tuvieran formación teológica y fueran también, pues hombres sabios en la Iglesia de Dios. A los 36 años murió, murió en Padua, los de Padua se apoderaron de su cadáver, le pusieron el nombre de San Antonio de Padua, porque murió y ahí está, y le hicieron una basílica inmensa, una basílica bellísima que conviene visitar cuando se va al norte de Italia, camino de Venecia, esa ciudad maravillosa en el agua. Recuerdo de las glorias pasadas que tuvo Venecia, que ya no las tiene. Hay que llegar a Padua y visitar el santuario de San Antonio de Padua, donde tienen sus restos y su lengua, conservada en un relicario especial, como era costumbre en aquellos tiempos, porque fue la lengua de un gran predicador, de un gran santo. No hay que reducir la devoción a San Antonio, simplemente, como acostumbran algunos, pedirle para que aparezcan las cosas perdidas, o pedirle a las que se están quedando que les mande un novio, para tener con quien casarse. Fue mucho más que eso San Antonio de Padua. Un santo que anheló el martirio. Dios no se lo dio sangriento, pero él dedicó su vida con esfuerzo, con sacrificio y con enfermedad, y corta vida a la gloria de Dios. Dios es un santo todavía vigente en la iglesia, cuya imagen se encuentra casi en todos los templos, que se celebra el 13 de junio de cada año. Podemos pedirle muchas cosas para esta iglesia de Dios y para nosotros. Y él es poderoso en su intercesión. Dios los bendiga. Dios los bendiga.